Pancho, vas a Bilbaso. ¿Cómo te va? Pancho, buenas tardes. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien, saludándote. Me imagino que vos también estarás bien, estarás conforme. No te escucho bien vos. No me escuchás. A ver si ahora nos escuchás un poquito mejor. Te decía que ha salido el fallo de la justicia con respecto al caso de tu hija. Yo leía aquí que esto pasó el 6 de agosto de 2013, cuando Emilio Guillermo Vas a Bilbaso, vos, comparecés ante la autoridad policial denunciando que en la fecha llamaron de la escuela Esperanza Solidaria, a la que asiste tu hija, María Leilén, de 12 años, donde requerían urgente la presencia de tu esposa. La directora Eugenia Monti le dijo que la maestra reemplazante le había contado que la nena la buscó en el recreo y le dijo que un hombre conocido de la familia la había manoseado en dos oportunidades. Llamaron a la nena a la dirección, le preguntaron qué había pasado y María contó, bueno, contó que en el mes de enero, cuando fue con la autorización de ellos, los padres a comprarse una bikini con quien era amigo de la familia, Darío Grismado, este la llevó a su casa, le dijo que vaya al dormitorio a probarse la bikini y ella le pidió que salga de la pieza, pero él le dijo que no, entonces la tiró en la cama, la empezó a manosear en las partes íntimas. Bueno, cuento esto para poner en autos fundamentalmente a la audiencia de lo que había pasado allá en el 2013. Se conoció el fallo de la justicia. Hola. Sí, ha sido condenado, Pancho, este hombre a tres años en suspenso, ¿es así? Así es, hubo en el día, el día 9 de septiembre, más precisamente, salió la sentencia definitiva, por la cual, como vos lo sintetizaste todo esto muy bien, el fallo 1, condenando a Darío Elicio Grismado, cuyos datos en la identidad ya han sido expresados como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado en dos oportunidades, artículo 45, 119, párrafo y 55 del Código Penal, a sufrir la pena de tres años de prisión en suspenso con costas. Falla número 2, sometiendo a Darío Elicio Grismado, datos privatorios ya brindados durante el plazo de dos años a la vigilancia de la dirección de asistencia y control post-pintenciario. Dejará domicilio y se abstendrá de acercarse a una distancia inferior a los 100 metros de la menor y su entorno familiar, bajo apercibimiento del que el incumplimiento de estas reglas transformará la sanción impuesta en efectivo cumplimiento. ¿Es un poco lo que esperaban, Pancho, la familia, fundamentalmente, después de lo que pasó allá por agosto de 2013? Sí, hubo, la verdad que sí, es lo que se esperaba, porque todo esto fue charlado con los profesionales que llevaron adelante el caso. Claro. En esta, como es un abuso sexual simple, como está caraturado, es la pena máxima que se le puede imponer a esta gente. Así que, bueno, gracias a Dios llegamos a un buen término en todo esto. Para nosotros no es un... Lo tomamos con alegría, entre comillas, ¿no es cierto? Seguro. Porque la mochila va a seguir, el peso de todo esto va a seguir, porque, como lo dije en su momento, es la traición a un amigo. Claro, porque esta persona... Yo creo que es un programa, lo dije, y eso, y más a una menor. Pero bueno, gracias a Dios, la justicia se despidió. Y bueno, ahora la parte social, digamos, juzgará, lo juzgará o no lo juzgará, eso depende de la gente. Pancho... Hicimos todo lo humanamente posible para que esto llegue a un buen fin, la parte penal, ¿no es cierto? Gracias a tu apoyo, gracias al apoyo de toda tu gente, Arlina, Jorge, Público, Neolás, Lucas, El Tiro, a todo el equipo del Iván, que siempre me dio y me dio los micrófonos para poder expresarme y hacerle saber a la gente, mi clase de gente está en la calle. Pancho, lo mínimo que podemos hacer por vos es justamente difundir este fallo de la justicia. Espero que tu hija esté bien, espero que tu hija se pueda recuperar de la situación que le tocó vivir. Simplemente, eso es lo más importante. Sí, eso es lo más importante, sí. Está en una etapa difícil también, cambio de la adolescencia a la juventud. Seguro. Esto, bueno, estamos pasando por momentos por ahí difíciles en la familia y bueno, es una conjunción de cosas y bueno, hay que ponerle pecho a las balas y tratar de salir adelante como que se pueda de todo esto. Seguro que sí, van a salir porque son gente buena y seguramente entre todos, fundamentalmente los amigos, la familia, los van a ayudar para salir adelante y ya está. Por lo menos la justicia ya hizo su parte condenando a esta persona a tres años de prisión en suspenso. Saludos, Pancho, un abrazo. Gracias, Hugo, por todo y estamos en contacto y saludos a todo el piso, a toda la gente que viene del piso que siempre ha estado con nosotros. Gracias. Gracias a vos por mantenernos al tanto de la situación y bueno, justamente en las últimas horas salió el fallo de la justicia y era bueno que lo podamos dar a conocer. Gracias.